El día no tiene suficientes horas. Los días se han hecho más cortos, ya no rinde el tiempo para nada. Y al definirlo así, las ocupaciones no son un fenómeno totalmente nuevo. Siempre han existido personas que tienen mucho trabajo que hacer y andan ajetreados todo el día. Parece que las ocupaciones se han vuelto un problema endémico en nuestro mundo, pues tenemos carreras en todo momento, negocios que mantener a flote, niños que criar y educar, clases a las que asistir, citas que cumplir, correos electrónicos para responder, reuniones para ir, diligencias por hacer, trabajo pendiente en la casa, y así, sucesivamente, estamos atrapados y presionados por el tiempo. Estamos que corremos frenéticamente de una actividad a otra. Hay tantas cosas que necesitan y captan nuestra atención, que ni siquiera nos detenemos a pensar acerca de lo que nuestros sobrecargados estilos de vida nos están haciendo y el daño que nos causamos a nosotros mismos, pues estamos locamente ocupados. No solo estamos inmersos en largos días de trabajo, sino que constantemente tenemos múltiples tareas que se oponen entre sí y requieren nuestro tiempo. Nuestro horario es caótico, las ocupaciones nos arrastran hacia diferentes direcciones y no podemos hacer nada, excepto sentirnos acosados, frenéticos, agobiados y estresados. En un intento por hacer más trabajo, con múltiples tareas, siempre estamos tratando de hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. Tal vez comamos un almuerzo rápido y hagamos llamadas de negocios mientras conducimos o revisamos nuestro correo electrónico. Y ya es muy raro que nos enfoquemos en una sola cosa a la vez. Hay otros factores que también influyen. Los celulares permiten a los empleados ser contactados en cualquier parte, en cualquier momento. Ya no podemos escaparnos del trabajo. Aun cuando estamos descansando los fines de semana, con frecuencia somos bombardeados con correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas de la oficina. El trabajo, la escuela y la iglesia requieren mucho tiempo y esfuerzo. Rápidamente uno puede ser absorbido por todo lo que va a planificar y hacer el día de hoy, esta semana y hasta las próximas vacaciones. Los días pasan volando, pero a pesar que hay mucho que hacer, esto no excluye la oración. De hecho, usualmente es lo opuesto. Es cuando necesitamos la oración mucho más. Otra cosa que sufre son nuestras relaciones interpersonales. Con un horario tan sobrecargado, usualmente tenemos poca energía y tiempo para nuestras familias. Los estudios muestran que en las parejas donde ambos cónyuges trabajan, tienen menos tiempo para estar juntos que las parejas en las que solo uno tiene un trabajo de tiempo completo. Las amistades también pueden ser más difíciles de desarrollar o mantener. Tal vez haya tiempo para un par de conversaciones casuales, pero no lo hay para conversaciones profundas de corazón a corazón. De esas que demandan un tiempo sin interrupciones. Jesús mismo nos enseñó un modelo para descansar. Él ocasionalmente se escapaba de las multitudes para renovar sus fuerzas orando con el Padre. Y así, Él animó a los discípulos para que hicieran lo mismo, invitándolos a descansar un poco. En Marcos capítulo 6, verso 30 al 32, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Lo más aterrador es que descuidemos nuestra relación con Dios, porque para estar cerca de Él, se necesita lo mismo que es necesario en nuestras relaciones con otras personas. Tiempo de calidad y atención. Y esto se logra por medio de la oración, estudio bíblico y ayuno. Pero cuando estamos superocupados, tal vez nos sentimos tentados a dejar estas cosas de lado. Pero si no estamos haciendo estas cosas tan esenciales, no creceremos espiritualmente. La semilla de la palabra quedará perdida y nunca dará fruto. Normalmente, cuando tenemos demasiadas cosas que hacer, con frecuencia acortamos nuestras horas de sueño. Entonces, cuando tenemos tiempo para orar, estudiar la Biblia y meditar, tendemos a quedarnos dormidos mientras lo hacemos. Puede ser tan fácil para nosotros enfocarnos en todas las cosas que necesitamos hacer y se deben lograr, que perdemos de vista lo más importante. No es posible que podamos enfocarnos demasiado en las preocupaciones de la vida y en el correr y las muchas ocupaciones del día. Jesús lo aclara aún más en la parábola que contó sobre el sembrador. Recordemos lo que dice su palabra y que nos advierte en Mateo capítulo 13, verso 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que, no se produce ningún fruto. La mayor prioridad en nuestras vidas debe ser escoger la parte buena, que es aprender de Jesús, para que podamos llegar a ser como Él, detenernos, demostrar amor y devoción hacia Él. Lo que hace que todo lo demás sea de poca importancia. Es buscar las riquezas de la sabiduría y el entendimiento que están en Él, en sus enseñanzas. Si no hacemos esto, ¿cómo podemos seguirlo? ¿Cómo podemos ser sus discípulos? Un discípulo aprende del Maestro. Oremos. Padre Celestial, en esta noche quiero iniciar mi oración haciendo una evaluación honesta de la forma en que utilizo el tiempo, analizando mis horarios y preguntándome, ¿realmente necesito trabajar tanto para sobrevivir? ¿Puedo rebajar algunas horas de trabajo para no estar tan ocupado? ¿Estoy priorizando lo que es más importante? ¿Hay áreas de mi vida en las que estoy invirtiendo demasiado tiempo cuando en realidad son prioridades menores? ¿Se ha vuelto Dios para mí mi último recurso? ¿Por qué esperar que suceda una catástrofe para dirigirme a Él? ¿Vivo en una sociedad tan buena y segura que no necesito a Dios durante el día? ¿Es cierto esto? ¡Claro que no! Mateo capítulo 6, verso 33, define claramente cuál debe ser nuestra prioridad. Cuando te pongo a ti, mi Señor, de primero y paso tiempo contigo diariamente en oración y estudio de la Biblia, es entonces que las demás cosas en mi vida ocupan el lugar que les corresponde, siendo tú lo más importante y manteniéndome más enfocado en lo que realmente es lo más valioso. Después de mi relación contigo, Dios, las prioridades que siguen en la lista son mi matrimonio y mi familia e iglesia. Te ruego, Señor, que me ayudes siempre a identificar lo que más me debe importar, a valorar el contacto contigo por medio de la oración y el buscar tu presencia en todo momento y no dejarme llevar por el correr y las muchas ocupaciones del día invirtiendo mejor mi tiempo. Señor, enséñame a valorarte y amarte por encima de cualquier cosa en el mundo. Si bien muchos en la sociedad valoran los negocios, la productividad y el escalar por los peldaños laborales, por encima de todo lo demás, yo quiero amarte y no quiero poner estas cosas por encima de mi relación contigo. Y deseo tomar tiempo para una conversación profunda de corazón con mi familia, visitar a alguien que esté solo o un amigo que necesita ánimo. Todo esto tiene un valor eterno y tú no quieres que esté tan ocupado que no tengamos tiempo para compartir con otros. Padre, gracias, porque entendí que tú nos provees tiempo para descansar, porque en la actualidad la inactividad puede parecer improductiva, pero me enseñas en tu palabra las implicaciones de hacer un alto para descansar y que me has diseñado para mantener mi vida en equilibrio al mantener mi enfoque en las prioridades más importantes, como es el tomar recesos para buscarte en oración y hallar descanso para mi alma. Señor, reconozco que realmente anhelo vivir según tus mandamientos y que necesito tu ayuda cada día, cada minuto del día. Señor, necesito saber que tú estás ahí para mí, que me amas y que estás dispuesto a ayudarme cuando te busco. Necesito tu gracia y tu poder cada vez que viene la tentación para poder estar victorioso. Amado Dios, también sé que debo tomar un receso diario de la tecnología, que los dispositivos electrónicos me impiden involucrarme en conversaciones que están directamente enfrente de mí. Conversaciones contigo en oración, estudio y meditación de la palabra, saber dónde apagar y estar dispuesto a decir suficiente, es la única forma de derrotar la trampa de las ocupaciones. Y esto es lo que debo hacer si de verdad quiero ponerte a ti de primero en mi vida. He orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuándo subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.